Varias dotaciones de bomberos de Málaga se han desplegado este martes al mediodía sobre las tres y media para extinguir el incendio en un desguace del polígono industrial Guadalhorce, en concreto en la zona de la carretera azucarera Interlorce. El incendio ya está controlado. La planta de reciclaje ha prendido y con ella los motores, las lavadoras, baterías y chatarra que había en ellas. Según los testigos han escuchado varias explosiones. De hecho, el servicio de emergencias 112 Andalucía ha recibido más de 60 llamadas. Cuatro dotaciones de bomberos han salido de Teatinos y del Parque Las Pirámides, que por cierto han aprovechado para denunciar que han reducido un 50% el número de bomberos. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales, salvo heridas leves en el brazo de un joven. La lengua de humo se ha podido ver a varios kilómetros del origen del incendio.